El señor economista Jorge Pareja Cocalón Nombrar al señor economista Jorge Pareja Cocalón para el cargo de gerente general de la Corporación Estatal Petroler Ecuatoriana. Sé, señor economista, la grave responsabilidad que cae sobre sus hombros, pero sé también que usted es capaz de afrontarla y sé también que usted es perfectamente capaz de manejar este gran buque que pertenece a todo el pueblo ecuatoriano. Sé que usted está consciente de todo esto, pero sé que vamos a ir adelante. Sé que usted sabe, como todos los señores dignatarios del Estado ecuatoriano conocen, que esta Corporación Estatal Petroler Ecuatoriana es el corazón productivo de la República del Ecuador. Y sé que vamos a ir adelante y sé que todos estamos conscientes que hay que hacer que esta Corporación siga funcionando y funcione cada vez mejor. Señor economista, adelante. El gobierno espera de usted mucho. Tengo una experiencia petrolera más o menos de alrededor de nueve años que espero que sirva para poder impulsar el plan del gobierno en esta Corporación. ¿Cómo se define políticamente el nuevo gerente de CEPE? Bueno, yo no soy afiliado a ningún partido. Políticamente, obvio, es decir, que tengo simpatía e interés de trabajar por el régimen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!